Bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Pónganse buzos y agarren su pareja, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Pónganse buzos y agarren su pareja, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Sáquen a bailar a Lupita, que me esté ahí tan solita Sáquen a bailar a la muera, pues así que es bachanera Sáquen a bailar, hace novia, porque es el que anda de novia Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro Sean bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Pónganse buzos y agarren su pareja, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Sean bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Pónganse buzos y agarren su pareja, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Sáquen a bailar a Lupita, que no esté ahí tan solita Sáquen a bailar a la muera, pues así que es bachanera Sáquen a bailar, hace novia, porque es el que anda de novia Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro Salgan a bailar, salgan a bailar Salgan a bailar, salgan a bailar ¡Jéjepa! ¡Sac, sac, sac, sac! ¡Sale calor! ¡Sale calor! ¡Hey!